Ellos están cumpliendo en este mes de julio. Van a estar esperando mañana la revisión de un proyecto de acuerdo en el Consejo, primero en la Comisión y luego en plenaria, dependiendo de las modificaciones y ajustes que soliciten los concejales. Vamos a escuchar el informe o la entrevista que presenta a esta hora Arley Ramírez con Germán Gómez, concejal ponente de este proyecto. Efectivamente, don Arley, fui asignado ponente del proyecto de acuerdo número 015, un proyecto por el cual se concede una autorización para dar enajenación un bien inmueble del municipio de San José del Guaviare. Este proyecto, el objeto de este proyecto como tal, la finalidad es poder darle enajenación a la S de primer nivel para que pueda tener allí todo lo incluido con el tema de poder estar allí y poder presentar un proyecto a nivel nacional para la construcción del centro de salud de la S de primer nivel. Efectivamente, se le ha dado trámite al proyecto de acuerdo en ponencia, entendiendo de que, pues como todo proyecto de acuerdo, siempre trae unas especificaciones para dar este tipo de autorizaciones. Hoy la Administración Municipal ha hecho llegar los soportes que se necesitan para poder darle trámite pertinente a este proyecto de acuerdo y el día lunes, don Arley, pues fue aprobado en ponencia este proyecto para que pase ya a plenaria para el día viernes. Bueno, concejal Germán, allí se discutía en, pues en este estudio de comisión que se estaba haciendo, pues algunos inconvenientes que se trataba de alguna vivienda que había allí, en ese, en ese, pues en ese terreno que ustedes van a autorizar para que se donen. ¿Qué ha pasado con ello, con esas personas que estaban ahí? Bueno, don Arley, efectivamente en una visita técnica que hicimos con la Administración Municipal, pues encontramos de que, pues allí se encuentra el predio ocupado, digámoslo, por el tema de algunas personas o alguna persona que estaba habitando allí en el sector. Dentro de los requisitos que hoy está para dar este tipo de autorizaciones está, primero, la situación jurídica del predio. Hoy la Administración Municipal, con la documentación que nos acredita, nos da las herramientas para darle el trámite pertinente a este proyecto de acuerdo, entendiendo que entre esas características es un predio que, como tal, ha sido el Estado lo que manifiesta la Administración Municipal de acuerdo a la documentación. Y hoy es un bien fiscal. Hoy el predio, por medio de una resolución 306 del 2020, por medio de esa resolución, este predio se convierte en bien fiscal. Y hoy es propiedad del municipio, tiene el registro catastral, tiene el número de matrícula inmobiliaria a nombre del municipio, tiene la documentación de paz y salvo del predio como tal. Y de entre esos requisitos también tiene que haber una subdivisión del predio como tal. Hoy está esa documentación en el Consejo Municipal, como también está la certificación de planeación, está la certificación de donde hoy la Secretaría Jurídica nos da las herramientas manifestando que el predio no tiene ningún problema jurídico, que no ha sido notificado por ningún Estado Judicial. Entonces, debido a eso, don Arley, como bien lo dice la normatividad, pues los bienes fiscales son inajenables, son del Estado y hoy son herramientas que tenemos para dar el trámite pertinente a este proyecto de acuerdo. Con todo eso que usted me acaba de mencionar, ¿qué le hace falta a ese proyecto para ser aprobado, concejal? Don Arley, efectivamente se llevará el día viernes a plenaria para que la Corporación Consejo Municipal, los concejales que no hacen parte de la Comisión Tercera analicen el tema del proyecto y desde luego pues estaremos atentos para cualquier inquietud para darle el respectivo trámite y que ojalá Dios quiera que este proyecto se pueda cumplir la finalidad que es de donárselo, de dárselos enajenación a la ESE de primer nivel para que pueda cumplir allí todo lo relacionado con la prestación del servicio en el municipio de San José del Gobierno y en el departamento del Gobierno.